Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Con el apoyo de Ecopetrol, un nuevo grupo de 17 aprendices metenses se certificarán como técnicos en manejo ambiental, formación que se ofrece a través del programa Formación para el Futuro mediante alianza con el SENA y la Organización de Estados Iberoamericanos. La tarea que le corresponde a SENA es asignar instructores a los programas de formación y impartir toda la formación dentro de lo lectivo y lo práctico. Los estudiantes recibieron clases teóricas prácticas y formularon un proyecto productivo que consistió en un plan de educación ambiental sobre el manejo integral de residuos sólidos para los habitantes de la vereda Alto de Pompeya en Villavicencio. Consistió en la educación sobre el manejo de los residuos sólidos, en todo lo que es la parte del manejo de los residuos en la clasificación, en adultos y menores. Con la presentación de su proyecto productivo, los estudiantes podrán certificarse como técnicos en manejo ambiental. Ecopetrol, energía para el futuro.